Si llegamos a la meta de los 10.000 likes en este video les traigo como crear su HUD perfecto A 2, 3, 4, 5 o hasta 6 dedos como ustedes quieran Que mejor dicho los va a poner a jugar como dioses del Olimpo Hola a todos Bienvenidos a la segunda parte en donde les enseño a crear su propia configuración perfecta en segundos Y en este video les voy a enseñar a crear su propia configuración ideal, letal, mortal con DPI Recuerden que si ustedes no utilizan DPI ni nada de eso Ya subí la primera parte de este video al canal en donde les enseño a configurar, a crear su configuración sin DPI ni nada por el estilo Así que ya saben que no hay ningún tipo de excusas para que creen su configuración Porque no van a encontrar una manera más fácil que la que yo les enseño en este canal Si llegamos a la meta de los 10.000 likes en este video les traigo como crear su HUD perfecto A 2, 3, 4, 5 o hasta 6 dedos como ustedes quieran Que mejor dicho los va a poner a jugar como dioses del Olimpo En caso de que ustedes tengan algún tipo de problema recuerden que pueden seguirme en mi Instagram y mandarme un mensaje En donde puedes escribirme cual es el tipo de problema que tu tienes para jugar y yo con muchísimo gusto te voy a responder Así que ya sabes el link esta en la descripción aparezco como arroba juanpablo tr31 Ve a mi perfil, me sigues, me mandas un mensaje si quieres aprender algo nuevo ahí todo privado Y con muchísimo gusto totalmente gratis Recuerda que si no te gustan los tutoriales tan pero tan extensos En mi perfil de TikTok vas a encontrar trucazos en videos que duran apenas un minuto Así que también te agradezco el apoyo que me brindes por allá Y si eres de los que se la pasa más en Facebook que en cualquier otra red social No te preocupes campeón que estoy subiendo todos los videos que ves aquí en Youtube a mi página de Facebook Así que ya no hay excusa para no verme La pregunta del video es ¿Y tú? ¿En qué dispositivo juegas? Déjamelo saber aquí en la caja de comentarios Te voy a estar respondiendo con una configuración ya hecha por nada más y nada menos que por mí mismo Es muy pero muy probable que te responda Así que nada te cuesta comentar Los estaré leyendo Ahora sí Lo primero a tener en cuenta antes de empezar a crear tu configuración perfecta con DPI Son varios factores los cuales también te van a ayudar un poco a tu jugabilidad Porque necesito que los tengas en cuenta sí o sí Ya que de nada sirve tener una buena sensibilidad si tú no la vas a saber usar Y no le vas a sacar todo el provecho posible Lo primero que vamos a tener en cuenta es que cuando tú vayas a poner tu DPI Respetes el número final que tiene tu DPI original Esto es súper importante porque así vamos a estar respetando la resolución de pantalla que tiene nuestro teléfono Haciendo que todo en la pantalla, la resolución, la calidad visual se vea igual Y lo único que cambie sea su sensibilidad como tal O sea sé que si tú tienes un DPI original que viene con tu teléfono ya como tal de 411 Ese último número lo vas a tener que usar en todos los DPI que tú pongas de aquí en adelante En este caso si tengo un DPI de 411 el 1 que va al final lo voy a tener que dejar para siempre Y de ahí sí ya puedo seguir aumentando Que si tengo 411 de DPI y quiero subirme a 500 pues debo poner 501 En tu caso el último dígito de tu DPI original puede ser 2, puede ser 5 o cualquier número Así que más te vale que lo conserves cuando lo vayas a cambiar Lo segundo que debes tener en cuenta a la hora de crear tu configuración Es que deberás adaptarla a tal punto de que de corta distancia te sirva, te funcione perfectamente A larga distancia pues tal vez al inicio vas a fallar Como así que si ya pegas todo rojo a corta distancia quiere decir que tu configuración está bien Porque a larga distancia ya no depende tanto de la sensibilidad sino de la fuerza con la que tú levantes la mira Para eso tenemos el modo clásico o el modo lobo solitario que nos va a ayudar demasiado Porque como les digo ustedes pueden tener la configuración perfecta para su teléfono Pero si no la saben usar no les va a servir para absolutamente nada Tengan muy en cuenta que cuando ya se encuentren creando la configuración No deben estar cambiándola cada 2 minutos porque no les funcionó Por lo menos deseen el tiempo de probarla por un tiempito por lo menos por un día Y después y ya Muchas veces nos vamos a encontrar con que vamos a tener una configuración muy buena Pero como eres tú el que no la sabe usar La desecha sin saber que era tu configuración ideal Y un punto muy pero muy clave es que también el hecho de que se te pase la mira un poquito de la cabeza Hace que el autoapuntado que tiene el juego te la baje directamente al pecho Aunque este problemita no depende tanto de tu sensibilidad sino más de la manera en la que tú subas la mira Y la subes muy fuerte puedes que te suceda No está mal comentarlo Una vez aclarado todo esto créeme que te vas a demorar solamente segundos en crear tu configuración No vas a tener que darle tantas pero tantas vueltas al asunto No señor o señorita Esto es tan pero tan fácil que ni siquiera vas a tener que ver otros videos en youtube Porque en este lo vas a entender todo Y una vez entendido que no todo es la sensibilidad sino que tu jugabilidad también influye demasiado Y por lo que te di los consejos anteriormente Ahora si Ya dentro del juego lo que vas a tener que hacer es lo siguiente Vas a poner todas tus sensibilidades en 100 Menos la mira general Esta la vas a tener en un rango entre 95 a 98 Ya pueden ser estos dos números o los que se encuentran en medio haciendo la diferencia Como bien podrían ser 96 o 97 Pero por qué no la vas a poner en 100 Fácil Porque lo único que vas a tener que hacer después de poner esta sensibilidad ya dentro del juego Es modificar tu DPI Irlo subiendo, subiendo hasta que encuentres una sensibilidad ya acorde a tus necesidades Créeme que haciendo esto te vas a ahorrar demasiado tiempo porque solo estarás configurando el DPI y nada más No te vas a enredar que modificando la sensibilidad del juego ni nada por el estilo Además de esto como la configuración en el juego ya se encuentra de una manera alta Tampoco es que vayas a necesitar subir mucho el DPI a un nivel exagerado A tal punto que el juego te vaya a correr lento o algo así A toda costa recuerda respetar el último dígito de tu DPI original como te lo expliqué al inicio Y ya cuando encuentres un número que vaya acorde a lo que tú buscas Que se adapte a tu jugabilidad un poco ahí Que veas que puedes jugar Que veas que puedes levantar la mira Y ya te das cuenta que si tú le subes más simplemente se te pasa la mira de la cabeza de tu enemigo Pero que si le bajas a ese DPI se te va a quedar en el pecho Ahí ya le puedes aumentar las 5 décimas, las 3 o las 2 que te falten dentro del juego Es por eso que no la ponemos en 100 y dejamos esta pequeña diferencia Ya para hacer una calibración un poco más milimétrica Una vez la mira general ya se encuentre calibrada Que es la mira que nos da el juego como tal sin apuntar Ya podemos pasar a la mira de punto rojo por 2 y por 4 Lo único que tenemos que hacer es que si vemos que se nos pasa de la cabeza de nuestro enemigo Al utilizar mira por defecto Le vamos a ir bajando de 5 en 5 O si no es mucho que digamos que se nos pasa de la cabeza Vamos a reducir de 2 en 2 Aquí ya no tocaríamos el DPI Porque el DPI solamente influye como tal en la mira general Y ya en las miras así con apuntado es un extra Entonces recuerda dejar tu mira general en 95 Las demás en 100 Ir aumentando tu DPI a tal punto que puedas pegar todo rojo de cerca Respetar el último dígito de tu DPI original del que viene con el teléfono Ese siempre tiene que estar Y en caso de que sientas que hallaste un DPI Que te funciona como que a medias Como que todavía no te sube fácil Pero que si aumentas ese DPI se te pasa de la cabeza Y si lo bajas se te queda todo en el pecho Ahí si tu mira general de 95 o de 98 como máximo que la debías tener La vas a empezar a subir para calibrarla de manera milimétrica Eso sería absolutamente todo Como te digo más fácil imposible Y además de eso en segundos Le quiero mandar un saludo a todas esas personitas Que se han tomado la molestia de ir a seguirme en mi Instagram Muchísimas pero muchísimas gracias por el apoyo Mis bros les mando un abrazo a la distancia Les mando un saludazo Espero que estén bien Espero que la estén pasando súper 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 chido Que toda su familia haya logrado salir perfectamente de salud Después de este problema mundial Así como también espero que el retorno a la presencialidad En sus ámbitos laborales y educativos No les esté afectando tanto Y estén sobrellevando este retorno a la normalidad De la mejor manera Muchísimas gracias por seguirme Al igual ustedes que me están escuchando Muchísimas pero muchísimas gracias por ver hasta aquí Recuerden dejar su buen me gusta Suscribirse Activar la campanita Súper pero súper importante Yo llego hasta aquí Me despido Mi nombre es Juan Pablo 31 Y nos vemos hasta la próxima Chao Chau Chau ¡Suscríbete!